Lo más importante es esta experiencia que en estos años de haber estado y ser parte del compromiso social en una comunidad que me abrazó desde el primer día que llegué. Esto es el resultado de una construcción política, pequeñísima, pero que tiende a fortalecerse, a crear los vínculos en el marco del peronismo, en el marco de la necesidad de la lucha por reivindicar los derechos sociales, de poder justamente honrar lo político, honrar la democracia y la posibilidad de crear puentes con las fuerzas que piensen distinto, para poder un puente de diálogo donde las ideas que podamos compartir sean productivas para que nuestra sociedad pueda mejorar. Pero un acto, recién hablaba con Carlos Pagliadissini, un acto de proclamación a nivel local de autoridades a pocos días de una elección nacional y además de una fecha tan importante como es el regreso de la democracia para todos los argentinos. En lo personal, el retorno a la democracia para mí es muy significativo. Mi núcleo familiar sufrió las consecuencias, las decisiones políticas de un proceso militar, por lo cual la salida democrática, la presencia del liderazgo de Raúl Alfonsín, para mí tiene un significado y un respeto absoluto. Estuvo cuando muchos no pudieron estar, cuando no quisieron estar, él estuvo presente y costó muchísimo. Aún nos cuesta construir esa democracia, aún nos cuesta. Pero yo tengo una esperanza, tanto las generaciones que no pudieron votar, que supieron lo que era, que no se les permitiera elegir, como nosotros que pudimos votar interrumpidamente. El valorar, el poder valorar la posibilidad de elegir. Hoy te ha acompañado la gente del espacio, por lo menos parte de ella. Sí, sí, los compañeros, estamos presentes en esta fuerza nueva, en esta fuerza política en el marco del peronismo, del peronismo local, creando puentes. Como vos dijiste, vuelvo a la... Te voy a responder la pregunta anterior. Creo que para los peronistas abre una esperanza de poder hacer un sueño de una triangulatura, tanto en la provincia, a nivel provincial, como a nivel nacional. Justamente después de las elecciones del domingo, genera en el pueblo peronista un despertar nuevo, el despertar de la esperanza, lo que tanto ha esperado. Creo que la tarea es terminar un poquito con la agresión, con la no aceptación del otro y poder construir puentes de diálogo en base a la idea y no tener miedo a la discusión política en el marco del respeto, en el marco de la discusión de ideas, de proyectos, de la realidad llevada a un formato de papel que se transforme en ley, que se transforme en ordenanza para justamente construir una sociedad mejor. Por último, a nivel local, queda mucho para hacer todavía en estos cuatro años, muchísimo. Sí, a nivel local... Me refiero a la unidad precisamente, ¿no? Y que se trabaje más como nada. Y vos te referís a lo partidario. A lo partidario. Bueno, el Frente Popular Maquenense no es solamente el grupo peronista. Tenemos personas que no tienen ningún partido político, hay otras fuerzas políticas y el peronista es el que trata de poner este peronismo de pie que tanto cuesta en nuestra localidad, de entender que la unidad es unidad, que el peronismo es uno solo, que la lucha por la justicia social nos pertenece en el sentido de ser siempre el sector más desfavorecido, el sector que más se lo vulnera.